bueno muchachos esto es como está quedando la moto por hoy hoy que es lunes ya es tarde y me voy para mi casa porque mi mujer ya está cansada de que yo lleve todo el día en el taller porque ellas no pueden tener no ellas pueden echar un rato en la peluquería pero pero un hombre no puede estar en el taller todo el día hay que hacerse en el taller todo el día pues pues mirando a mi niña como me la están dejando yo creo que que ya se ve bastante de cómo va a estar la gorda que va a ser esta moto no os preocupéis porque éstas no son las ruedas que va a llevar estas son simplemente que le hemos puesto porque las originales de la gorda están en el pintor y llegan mañana y se le pondrá unas buenas cubiertas pero estará simplemente para ver la configuración ver cómo está la moto que pinta más salvaje así que mañana seguiremos porque el domingo tiene que estar lista y funcionando así que nada desea de ánimos a pedro y a su equipo porque esto pedro dale duro ahí dale duro ahí así que nada muchachos ya mañana seguimos seguimos enseñando cosas de la moto yo 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 Gracias.